El mandatario seccional y la primera dama presidieron la emotiva y sencilla jornada en donde se vincularon los sectores público y privado con donaciones para garantizar el bienestar y la calidad de vida de los recién nacidos y neonatos de centenares de hogares humildes del departamento y la región. Y que bueno que empresas privadas como Copetran, un agradecimiento a Copetran, a la banca, aquí vino el BVA a donar, aquí vinieron los gerentes de los hospitales, se conocen las dificultades de los niños, todos los secretarios se vincularon a esta campaña, los funcionarios, gente externa de sectores de cultura, gremios como cafeteros, productores de sonido y demás, vinieron aquí a acompañar alcaldes que se sumaron a esta iniciativa. Una noble y lo hable causa gracias al próximo alumbramiento de Jerónimo Tavera Santos, quien fue la principal razón y motivación del gobernador y su esposa para liderar esta campaña. Priscila dijo, nosotros queremos compartir esta alegría y que lo que estamos sintiendo lo podamos expresar no con Jerónimo, sino con todos los niños que tienen alguna dificultad, especialmente una condición médica, que están siendo atendidos en los distintos hospitales públicos, poderles llegar a algunas familias. Y por eso quisimos que en los tradicionales baby shower, lo que se prepara y se programa para la llegada de los nuevos bebés, de los nuevos integrantes de las familias, quisimos manifestarles nuestro agradecimiento y que estos niños de Santander sientan este amor y esta alegría y que a todos los que nos han hecho estas manifestaciones, que les quintupliquen para ellos sus peticiones, sus condiciones, sus bendiciones, sus buenos deseos. La donación continuará en el despacho de la gestora social del departamento en la gobernación de Santander.